bienvenidos a mi canal al grano al grano buenos días cómo estás todo cambia en venezuela hoy presento registro de carga familiar en el señal para persona natural con acceso a la página seleccionar persona natural ingresar el usuario la clave el código mostrada en la imagen si no se visualiza bien dicho código pulsando sobre ella ella torna a cambiar seleccionar aceptar seleccionar servicios al contribuyente seleccionar actualización de rift seleccionar cargas familiares seleccionar ingresar cargas haciendo del uso de esta barra lateral bajar en este primer campo ingresamos los apellidos en este campo los nombres en este campo la cédula seleccionando este campo elegir el aparentesco correspondiente pulsar sobre este icono seleccionando este icono se presenta un calendario por la cual esta flecha se retrocede para años anteriores seleccionando esta flecha se avanza para dichos años seleccionando esta flecha se avanza a meses posteriores seleccionando esta flecha se retrocede a meses anteriores finalmente se selecciona el día correspondiente también se puede seleccionar una de estas dos opciones de lo contrario dejar en blanco seleccionar guardar de esta manera finaliza dicho proceso seleccionar página principal seleccionar salir y bueno mis amigos esto fue todo todo por hoy y Gracias.